Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas de marzo, vengo a hablaros de todos los libros que me leí el mes pasado, que han sido unos cuantos, siento que cada vez recupero más mi ritmo de lectura, aunque es verdad que este mes me he ido de viaje, así que no sé qué tal será abril, pero estoy súper contenta porque en marzo leí un montón de libros y lo que es más importante, me encantaron todos, fueron unas lecturas increíbles, así que vengo a contaros qué tal, vengo a hablaros de ellas y a recomendaroslas porque las cosas son así, así que estoy muy contenta, estoy muy contenta, en fin, en total me leí cuatro novelas y me leí también ocho mangas, creo, así que vamos a comenzar con el primer libro del que os quiero hablar que es Ariadna de Jennifer Saint, que lo tenéis traducido al español de la parte de Umbriel, os dejo como siempre todos los links abajo en la descripción por si queréis saber más, ver la edición en español, si lo he leído en otro idioma, etc. De este libro os he hablado en mi anterior vídeo, que son tres libros que considero que se merecen mucha más atención, porque la verdad es que no he visto a mucha gente hablar de este libro y a mí me fascinó, es un retelling de la historia de Ariadna, que quiere decir que nos cuenta de nuevo la historia de este personaje de la mitología griega, y lo que hace Jennifer Saint en sus libros, porque este es el primero pero tiene dos libros más que también se centran en heroínas de la mitología griega, es precisamente eso, centrarse en estos personajes femeninos que no se han puesto en valor, pues porque en la mitología griega las mujeres eran violentamente maltratadas, eran violadas comúnmente y esto se trataba como que no le daban mucha importancia. En el libro se refleja súper bien y leemos desde la perspectiva tanto de Ariadna como de su hermana Fedra, no hace falta tener conocimientos de mitología para leer este libro, porque la propia autora te lo explica muy bien a través de la historia, no da por hecho que sabes nada, te cuenta todo el mito del Minotauro, toda la historia de Teseo, pero eso, desde la perspectiva de Ariadna es ella la que cuenta la historia y se pone en valor precisamente eso, el papel que jugaron esos personajes femeninos en muchos de los mitos que conocemos habitualmente, pero que nunca le prestan atención a las mujeres que participaban en estos mitos. Y no me voy a enrollar mucho más porque, como os dije, pues ya os hablé de este libro en mi anterior vídeo en el que os recomendaba tres novelas que considero que se merecen más atención, así que os voy a dejar por ahí arriba el vídeo por si no lo habéis visto y abajo también lo tendréis, y voy a pasar al siguiente libro que me terminé en marzo. El siguiente libro que terminé en marzo fue El pez en la luna de Sion Miura, y este es el libro que me salió en marzo para el reto de leyendo uno de mis pendientes al mes en 2023, que os comentaba en mi vídeo de objetivos de lectura para este año, que tenía una lista de 12 libros y que iría sacando un papel al mes. Lo que pasa es que en marzo grabé y me salió esto y borré el vídeo sin querer, así que no lo habéis visto, pero tada, era este libro. Y la verdad es que lo disfruté un montonazo, me gustó muchísimo. Dice aquí, el precioso homenaje al alma de las librerías, y esta fue la razón por la que lo compré. Y sí es cierto que está mienta en una librería, digamos que los personajes principales son libreros de viejo, pero son dos chicos jóvenes japoneses. Cuenta como tres historias que se centran en estos dos personajes. La última es como que tiene dos páginas, así que bueno. Me gustó mucho, eso sí, antes de recomendarla tengo que deciros también que es una novela lenta, es una novela delicada, es una novela de silencios. Es una novela de lo que no se dice, de lo que se palpa, de lo que se describe. No tiene un ritmo acelerado, no tiene una trama rápida o que engancha, llena de acción ni nada por el estilo, sino que es un libro que fluye lentamente con los personajes, que se centra en pequeños momentos. Y es una novela en la que se dibuja la intimidad que pueden tener dos personas, a pesar de la distancia que puedan intentar tener. Pero bueno, eso, la disfruté un montón. Al principio me costaba un poco porque sí que es verdad que no estoy acostumbrada a leer novelas que sean más lentas, digamos. En el primer capítulo, que todavía no estaba familiarizada con los personajes y así, sí que me costaba después coger el libro porque no sentía esa motivación de la intriga, de la trama o nada por el estilo. Pero después, cuando lo cogía, no lo quería soltar. Es una novela que va a tener un público específico que no necesariamente va a disfrutar todo el mundo por esto que, en lo que insisto, que es que no tiene un ritmo muy rápido ni una trama, digamos, intrigante, que se centra en las relaciones entre dos personas, que se centra en los silencios, en lo que no se dice. Y no me quiero repetir mucho más, pero decir que me encantó y que estoy deseando leer la otra obra de Sion Miura que publicó Nocturna, que también tiene una adaptación al manga, que va de diccionarios o algo así, ahora os digo cómo se llama porque no me acuerdo, la verdad. La gran travesía. Eso. Tengo ganas de leer La gran travesía y de leer La adaptación al manga también. Y nada más. Es todo un éxito la elección de marzo del reto de lectura. Después me leí este pequeño libro que es Why I'm not going to buy a computer? ¿Por qué no me voy a comprar un ordenador? de Wendell Berry. Y es una suerte de ensayo en el que el autor explica por qué no quiere comprar un ordenador. Y sí es cierto que después de leer el primer escrito que se publicó, yo tenía algunas reticencias. Digamos que no estaba completamente de acuerdo con lo que decía el autor, cosa que es también normal, no tienes por qué estar de acuerdo siempre. Pero sí que le había ciertas faltas a sus argumentos. Y claro, después, porque el primer ensayo digamos que son tres páginas o una cosa así, después incluye algunas respuestas que le dieron distintos medios a ese primer ensayo, ese primer escrito, y después el contexto. Y me resultó muy interesante porque, bueno, justificaba, ¿no?, esos peros que le ponían a sus argumentos. Algunos mejor, otros peor, entiendo ambas perspectivas. Pero sí es cierto que este libro me hizo reflexionar mucho porque al final lo que nos viene a decir el autor es que no paran de ofrecernos soluciones a problemas que no tenemos. Vivimos en la sociedad del consumo, que es algo que ya sabemos, y que muchas veces por querer tantos avances tecnológicos perdemos ese factor humano que es tan importante y que perdemos muchas veces la perspectiva de lo que tiene valor para nosotros porque estamos rodeados constantemente de cosas nuevas que nos incitan a comprar, a tener, a consumir, sin pensar también en las consecuencias que tiene este estilo de vida y a lo que estamos renunciando. Hace varias reflexiones más. La verdad es que al final me gustó un montón todo lo que decía porque al fin... A ver. Esto es de... ¿De qué año es esto? 1987. Ya en 1987 ya había gente pensando en estas cosas. No creo que haya arreglado mucho, tristemente. Seguimos por este camino. No quiero decir que sea evidentemente antitecnología ni nada por el estilo. Estoy aquí grabando vídeos para internet. Pero creo que es una reflexión necesaria e interesante y que nos ayuda a poner en perspectiva lo que somos dentro de esta sociedad, lo que queremos ser, etc. Bueno, no me quiero poner muy filosófica. O sea, son 50 páginas así chiquitas. Pero me pareció muy interesante. Os lo recomiendo. Si os interesa, pues se lee muy rápido. No necesariamente vais a estar de acuerdo con todo lo que diga el autor. Pero no sé. Me gustó. Así que esto también fue un acierto. Y finalmente, en cuanto a novelas, me terminé de leer Beautiful World, Where Are You? de Sally Rooney, ¿Dónde estás? Mundo Bello. Que en España lo trajo Random House. Y no me equivoco, de nuevo tendréis abajo links a todos los libros que mencioné en una edición en español, por si os interesa. Yo me leía esta edición tan chula con las páginas en amarillo. Y fue curioso porque conectaba un poco también con este libro, un poco las reflexiones que hace uno de los personajes, que me parece muy interesante. Y esta es una novela que yo empecé en noviembre, pero que dejé aparte de Navidad es para leer otras cosas, pienso. Y ahora me apetecía bastante retomarla, así que fue lo que hice, porque me estaba gustando un montón. Es una novela que nos presenta cuatro personajes distintos, que son Alice, Aileen, Félix y Simon. Fundamentalmente leemos desde las perspectivas de Alice y Aileen, las dos chicas, que deben andar por los 30 años y que se mandan e-mails, son dos amigas. Y bueno, leemos desde la perspectiva de un narrador en tercera persona, pero que nos describe un poco las vidas de Aileen y Alice. Y después en el medio encontramos los e-mails que se escriben la una a la otra, que están llenos de reflexiones, que comparten y que me parecieron maravillosas. De hecho, quiero releer este libro solo leyendo los correos electrónicos que se envían, porque me gustaron un montón. Me pareció un libro bastante esperanzador y que de nuevo nos vuelve a presentar personajes que son muy imperfectos, pero con los que te sientes identificado, aunque no quieras, de distintas formas y que nos enseña también nuestros propios defectos, pero que también son humanos, ¿no? Y que también convivimos con esas partes nuestras que no nos gustan tanto. Y es una novela en general que nos enseña o que reflexiona sobre lo que es importante de nuevo, que ella concluye que al final son las personas, que el mundo está lleno de problemas, pero que seguimos adelante por nuestros seres queridos. Y ya está, o sea, los cuatro personajes de esta novela están fatal, la verdad. O sea, hay muchas situaciones que, bueno, no sé. No voy a haceros spoiler, evidentemente, pero me gustó mucho. Me parece una novela muy realista, me parece muy real. Nos muestra esos personajes que tienen problemas, que no están pasando bien, que tienen sus cosas, pero que al final sí que existe un mundo bello, ¿no? Y no sé, me gustó mucho. Yo diría que quizás este, sin dudas, no. Sí, este... A ver, creo que este es, de momento, el libro de Sally Rooney que más me ha gustado. Todavía me queda por leer Normal People. Eso es una araña. Ay, Dios mío, está bajando del techo. Me muero. Baja más, hija. Hasta la cocina. Pues qué desagradable, la verdad. Bueno. Tengo que decir también que esta edición incluía un relato corto al final, que no sé si se trabajó al español o incluía alguna edición en español, pero que me sobró muchísimo, o sea, no lo necesitaba, no me aportó nada y no me gustó, de hecho. Esta mujer tiene algún tipo de obsesión con las relaciones entre personas que se llevan muchos años y a veces es perturbador, la verdad. Porque en esta historia corta del final, o sea, no. Pero bueno, obviando eso, la novela, una de mis nuevas favoritas, yo diría. Y nada, me gustó un montón. Os lo recomiendo. Si os gusta Sally Rooney, por supuesto, su última novela. Sé que tampoco es lo que todo el mundo esperaba. Sí que es distinta de alguna forma a lo anterior que escribió, pero el estilo es básicamente el mismo y la profundidad que tiene, de verdad ojalá poder escribir así. Así que no sé. Si os gustan este tipo de libros, si os gustó Conversations with Friends, yo creo que os va a gustar. No lo sé. Dadle una oportunidad. Yo qué sé. Y ahora os voy a hablar brevemente de los mangas que leí porque también subí un vídeo, un vlog, mi primer vlog, me lo pasé muy bien grabándolo, en el que leía durante una semana un manga al día. Leí siete mangas, al final leí ocho, no lo sé. Si leí alguno más me he olvidado y no lo he cogido. Los primeros mangas que leí fueron los tres mangas de Jiraed, el final de la travesía, que es una serie de tres tomos, así de bonita. Así de preciosa. Y es un manga que nos habla sobre la muerte y en el que seguimos a tres personajes que se tienen que enfrentar a la muerte de forma distinta y que van juntos en esa última travesía, en esa travesía hasta el final, que es el inframundo, que es la muerte. Y es muy interesante. Esta chica de aquí ha perdido a su mejor amiga y no sabe cómo vivir sin ella, entonces se quiere morir para reencontrarse con ella. Este personaje de aquí es un dios que, bueno, está llegando al fin de su existencia y se está haciendo una travesía para despedirse de los otros dioses porque se va al inframundo. Y este chico de aquí es un ser humano que no puede morir. Así que, como veis, son tres situaciones distintas en las que estos personajes se enfrentan a la muerte y hay como distintas paradas y se encuentran con otros personajes que también tienen que enfrentar a la muerte de formas distintas. Y la verdad es que me gustó muchísimo. El último tomo, por supuesto, me hizo llorar y me encantó por completo. El estilo Yuki Kamatani es único. No me quiero enrollar mucho porque, de nuevo, he hecho un vídeo hablando del manga que he leído este mes, así que os lo dejo por aquí. Pero, en fin, uno de mis nuevos favoritos, sin duda. Y os lo recomiendo mucho, 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 muchísimo. Así que, ya sabéis. Después también me terminé El Castillo a través del Espejo, que es otra serie de manga que estaba leyendo estos meses. Y por fin salió el último tomo, el tomo número 5. Mirad qué preciosidad. Y pues me lo terminé. Me gustó bastante, también no diría que se convirtió en uno de mis favoritos, pero me pareció una historia súper original. Seguimos a unos chicos que, por una razón u otra, no pueden ir al colegio. Y de repente se alumbra un espejo en sus habitaciones y lo cruzan y llegan a un castillo en el que hay un lobo y una especie de caperucita. Y la cuestión es que pueden estar en el castillo durante todo un año, de 9 a 5, algo así, en horario escolar. Pero después, pues se tienen que ir a casa porque si no, se los come el lobo. Existe una llave dentro de este castillo, la cual si la encuentran, pues se les concede un deseo, pero solo a uno de ellos. Esa es la premisa y durante estos 5 tomos los chicos se conocen, se hacen amigos. Conocemos también las razones por las que no pueden ir a clase. Habla de temas de bullying y ese tipo de cosas. Y la verdad es que me gustó, o sea, me pareció súper original. Me parece una historia entretenida y disfrutable y me parece que se trabaja el tema del bullying y esas cosas muy bien. Pero bueno, eso, que tampoco fue, yo que sé, uno de mis favoritos del mundo. Por ejemplo, me gustó mucho más Jiraez, si tuviese que comparar. Entonces, no sé, el dibujo es muy bonito, las portadas son preciosas. Es la adaptación a una novela que no tenemos en España. Y creo que hace poco salió en Japón la adaptación al anime, que es una película. Así que ojalá la traigan a España porque yo tengo mucha curiosidad por verla. Si os llama la atención, diría que le diéseis una oportunidad porque creo que os puede gustar. Pero bueno, eso, que me la terminé. Así que una serie cerrada, que es algo que no solemos ver. Solemos ver series abiertas, yo abriendo más series y no terminando de leer ninguna o comprando cosas que no están cerradas aún en Japón. Pero bueno, en fin. El último manga que leí en marzo, si no me equivoco, fue Fairwell, My Dear Kramer, tomo número uno. Que es un manga del autor de Your Line April. Y que es un manga de fútbol femenino, una comedia, un spotcon, que me fascinó este tomo. No, me encantó. O sea, ¿no favorito? Yo creo que sí. Tengo muchísimas ganas de leer el tomo número dos. Es que es genial. O sea, estas chicas son geniales. Seguimos básicamente a un equipo de fútbol femenino de un instituto que ha visto mejores días. Y que tiene nuevas incorporaciones de primero de bachillerato. Que son muy buenas jugando al fútbol y que quieren llegar lejos y poder competir por un título. Y les llega una nueva entrenadora al instituto. Que fue una gran estrella del fútbol en Japón y en el mundo en general. Y que estudió en su mismo instituto, así que viene para entrenarlas. Y puede que sea el gran cambio que necesitan. En fin, es un manga súper divertido. Era lo que necesitaba después de leer lecturas tan intensas. Y lo disfruto muchísimo. Siento que me estoy repitiendo, pero bueno. Pronto leer el dos espero. Y ya tenemos el tres en España. Así que a ver si sale pronto también el cuatro. Porque si no, yo si no tengo el siguiente, pues me agobio. Y son siete tomos dobles por si os interesan. De nuevo, no me enrollo más porque ya os he hablado de ellos. Hasta aquí mis lecturas de marzo. Esto fue todo lo que leí en marzo. Ya me diréis que os ha parecido. Que habéis leído vosotras en marzo. Cuáles han sido vuestras mejores lecturas. Si habéis leído algo de manga. No sé. Hablamos en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, si ha sido así, podéis darle me gusta. Si queréis, a mí me ayuda muchísimo. Pero bueno, si no queréis, tampoco pasa nada. Podéis suscribiros para no perderos futuros vídeos del canal. Así como darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Os dejo mis redes sociales por ahí. Tenéis todos los links abajo. Y como siempre, pues nada. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.